TORTURA CHINA TORTURA CHINA TORTURA CHINA Que te como? Te como? Te como? Te como? Te como? Esto me lo regalo la abuela TAPACHAAA De donde se hace? Por que? Por que? Venga venga, dale asi Por que esto me lo regalo la abuelita Por que? Por que? La abuelita te se lo ha encontrado? Pues no se porque le caigo bien Eso lo llevaba siempre la abuelita Y ahora quiere que lo lleve siempre Adrián Tampoco 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 No se Tampoco 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 Pues no sé, ¿y por qué te hemos regalado a ti cositas? Porque sí, ¿eh? Porque me cabe en la misma. Tú si quieres una, te la regalas la vuelta. Es que es precioso el tractor, de verdad, ¿eh? Precioso, precioso. ¿Qué conduces? Y en el 2 a la 6 no tenían nada de nada. ¿Pase usted? Cuidado, cuidado. Se te va hasta la piscina. Mira, mira, mira. ¿Ven cómo se levanta? Señor. Aquí se puede, aquí se puede. ¡Sigue, rápido! ¡Bien, rápido! ¿Ya se baja, señor? Yo creo que necesito ver algo. ¿Qué? ¿Qué necesita? Necesito ver algo si algo está roto. Necesitas ver si algo está roto. Necesitas ver si algo está roto. La pistola no va en el remolque. Y hemos ido a la casa de Mickey Mouse, ¿verdad, hijo? ¿Qué? ¿A qué hemos ido a la casa de Mickey Mouse? ¿Has ido a la casa de Mickey Mouse? No, yo no. ¿Y tú? ¿Pero por qué tienes eso? ¿Por qué tienes eso? Eso es por los abuelos. Los abuelos han ido a la casa de Mickey Mouse. Como hemos ido a la casa de Mickey Mouse, pues nos hemos traído esto porque sé que a ti te gusta. Claro. ¿Y el Mickey Mouse te abrazaba? ¿Que sí? ¿Qué? Te ha dado un abrazo el Mickey Mouse. Pero hoy no. Hoy no, pero otro día sí. Me ve ahí no te cuida. Pero aquí Mickey Mouse no me ha dado un abrazo. No, porque aquí no está Mickey Mouse. Aquí no está, pero está en Hong Kong. Sí. Y en Hong Kong cuando te vio, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo Mickey Mouse? Si no, ¿no has estado en la casa de Mickey Mouse? La casa de Mickey Mouse. Has estado con Mickey Mouse. ¿Qué te hizo? Tenía un slide en Hong Kong. ¿Pero no te di un abrazo? ¿Qué? ¿No te di un abrazo? Sí. Y a me la revitza. Y me si, a me la revitza. Tenía un abrazo muy grande. Mira, no, estamos... Pero además de Mickey Mouse también, ¿quiénes son los otros? ¿Cómo se llaman? Pluto. ¿Pluto también tiene un abrazo? ¿Y el pato Donald? Sí, sí. No puedo andar como yo. ¿No podía andar como tú? Yo no puedo andar como tú. Aquí. Mira, mamá. Vamos, Luna. Vamos. Muy bien, Luna. mira el perro has visto que bien otra vez abuelo mucho eh no agárrate ahí bien y no te sueltes nunca vamos luna vamos Leo mira arriba luna la cabeza hola león hola león qué preciosos este caballo mira león mira por aquí mira mira que bien montas león ahora ya vamos a atar a una mira la cabeza león mira la cabeza más rápido por favor corran, 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 corran adiós adiós señores adiós ¿quién quiere la gente? ¿A varios? no león león mueve la otra mueve la otra mueve la otra ¿qué quieres? ¿qué tienes aquí? mire no 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 ¿Por qué te pones con la cabeza en el medio? ¿Por qué te pones con la cabeza en el medio? ¿Por qué te pones con la cabeza en el medio?